Me parece haberte visto en mi mente de imprevisto Y yo que te hacía olvidar de ella, parece de la nada con tu hermosa mirada en mi mente Te aparece de repente Y aún me pongo a hablar contigo Pregunto como te ha ido Y entonces la gente me pregunta si estoy loco Cuando en la calle me que voy hablando solo Y es cuando entro en razón Tuve una alucinación A loco voy a parar Y es que te tengo todo el tiempo